Tu mañana, by Cachicha. Adriano Miguel Tejada, director del Diario Libre, dice lo siguiente, visita poco pensada. La visita que realizara el presidente electo, Luis Abinadera, el comentarista Mariano Zapete, ha generado comentarios de todo tipo. Es evidente que el presidente electo puede visitar a quien le plazca, pero dada la figura que es luego de su elección, tiene que asegurarse de que sus gestos no puedan ser interpretados de manera ambigua. El caso es que el señor Zapete tiene un caso pendiente en la justicia por la denuncia que realizó de un supuesto conflicto de intereses que envuelve a una hermana del actual Procurador General de la República. Si el señor Zapete ganara el caso, la parte perdiciosa podría alegar, y los opositores al gobierno por igual, que el resultado estaba contaminado por la visita, que era la crónica de un fallo anunciado. Entonces, señor director. Profesor, ¿y desde el punto de vista legal es correcto lo que está planteando? Sí, claro, sí. Claro que sí, profesor. Eso puede generar muchísimas opiniones. Eso es verdad. Eso es verdad. Entonces, señores, ¿ustedes saben cuál fue la... Y el presidente electo que es el Poder Ejecutivo tiene que ver algo con que el fallo del Poder Judicial... No, 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 esto es Finlandia. No, no, esto es Suecia. Perdón, perdón. Esto es... ¿Qué es lo que tú me estás describiendo, mi rey? Dicen, Rai, que esa visita pudiera generar una influencia en el ánimo del Poder Judicial. Ahora bien, vamos a ver la terrible respuesta y contundente respuesta que le dio Marino Zapete a través de un Twitter... En la madre. Alante Meridiano de Adriano Miguel Tejada y el Diario Libre. Adelante, señor director. En la madre. Dice Marino Zapete. Pero miren la foto. Es un tuit con una carga subliminal, tanto en el contenido literario como en el contenido audiovisual. Dice Marino Zapete lo siguiente. Adriano Miguel Tejada dice que la visita de Luis Abinadera a mi residencia fue poco pensada. Para visitarme no hay que pensar mucho. Tengo una hoja de vida sin tachaduras. Ahora, para visitar al dueño de Diario Libre, condenado por desfalcar al banco, a un banco, hay que pensarlo mejor. ¿Ustedes saben cuál fue esa respuesta? Ese señor que está ahí en esa imagen se llama José Arturo Pellerano. Un delincuente. Ese fue el que era el dueño del banco Bancrédito, que quebró, que fue parte del hoyo financiero que se generó en el año 2003, en la crisis bancaria. En la crisis bancaria, señores. 90 mil millones estamos pagando a él. Él era el dueño de Tricón, que hoy es Artís, también. Ese grupo de delincuentes. Y junto al hoyo de Baninter, se generó más de 52 mil millones de pesos que todavía los dominicanos. Ahora está por 90 y pico el de todos los bancos, 90 mil millones. El de Psicuasi Fiscal, que generó esa hecatombe. Lo cierto es que Marino Zapete, al parecer, cogió el brazo de Mariano Rivera y está cerrando un juego a 102 millas por hora. En el noveno. En el noveno. Profesor, a propósito de esos fuetazos, ¿ustedes leyeron el artículo que publicó ayer el ex jefe de la policía, Guillermo Guzmán Fermín? Guzmán Fermín, sí. ¿Usted leyó eso? Abrió su Twitter. Danilo a la parrilla. ¿Usted leyó ayer? Ese hombre hablando en este país. ¿Tú no ves que este país es el coño? Escuchen esto, escuchen esto, escuchen esto. Escuchen esto, para que ustedes sepan. Escuchen esto, escuchen esto, escuchen esto. Miren, señores, yo he dicho y he advertido sobre estas ínfulas que se le meten a los presidentes, a la gente que tiene poder en la cabeza. Se dejan llenar de todo tipo de recovecos que aparecen. Miren, todas estas moscas que rodean el poder y empiezan a pasarle manos. Presidente, usted es el líder. Señores, ¿ustedes saben lo que es tener una figura como Danilo Medina? Que lo he dicho, y quiero reiterarlo, en términos gubernamental, para mí, yo no sé si estoy equivocado, para mí, el mejor presidente en términos antropocéntricos que ha tenido República Dominicana. Tú me eras un pregués.